Oye, hasta llegar al tope de su nivel y... ...todo a pro solo. ¿Quién es un buen caballo? A mí me cuadraba... ...el que no puede ser infinito. ¡Ah! 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 ¡Un intruso! ¡Ahí! ¡Cálmate! ¡Ah! Vale. ¡Ah! 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 ¡Obsidia! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡El otro es The Other Wilds! ¡Ah! 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 ¡Ahul! ¡Ah! 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 ¿Ves? No pasa nada. Me ha aparecido un fallo Helix. Need for the must! No one will! Creo que estamos Vamos a hacer El tren Que viene por esta vía, ¿no? Supuestamente Ahí está Ahí está Ah, león Ah, león Ah, león Ah, león Estoy en apuros Tenemos a un sucio traidor Que lo disfrutes Dadle una buena paliza Me intenta ser bueno No te vengas Me intenta ser bueno Venga Te da chance y todo Normalmente no eres de chance No te vengas No te vengas Ah, un momento Vale Vale No te vengas 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! Te estabas faltando pero estabas echando en dirección contraria a ver cómo se come. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una explosión! ¡Hala! ¡Arreglao! Yo estaba yendo... Aquí. ¡Vamos! 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 ¡ asia! ¡El final! ¡Eargh! ¡Nele! ¡No te apag하다! ¡Vamos! ¡Mis*** C$%&! No lo he encontrado. Osea, como no había visto este año. Muy común, ¿no? Vale, ya no tengo marcado ninguno más. Vale, pues ahora sí, vamos a la misión. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Y algo aprendí con lo largo de los años Y en lo aleatorio hay que hacerlo primero porque si no seguramente eso te va a tocar los cojones hasta el final de los tiempos ¡Vamos! ¡Vamos, despacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale El 3 ¿Quién es un buen caballo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Senior Alwin Es usted el tipo más insufrible que he tenido la desgracia de conocer El señor Dickens tenía toda la razón Las inclemencias del tiempo no podría superarle ¡Tálico! ¡Inclevencia! ¡Soy lleva! ¡Estoy seguro de que respiro! ¡Ya se lo he dicho! ¡No tengo nada que ver con ese artículo anónimo! ¡Nada! Sabe de sobra que no es cierto. ¡No tengo tiempo para memeces! ¿Memeces? Ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor. ¡Mi propio nombre! ¡En marcha! ¡Vámonos! ¡Ahí tiene a Richard Owen! ¡Un auténtico canalla y un desglaciado! ¿En serio? ¡Parecía que eran buenos amigos! El señor Owen trabaja en Lambeth. ¡Conoce al autor del jarabe! ¡Atrápelo! ¡Ah! No, creo que así no es. ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Sólo quiero hacerle unas preguntas, señor! No sé qué está pasando. Pero creo que funciona. No sé nada de esto. Lo juro, no soy involucrado. Póxima parada, el río Támesis. Será mejor que hable ahora. ¡Basta, deténgase! Por el amor de Dios, le diré todo lo que sé. ¡No! 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 No me gusta el juego. No puedo tirarlo al río. Todo mal. Alta F4. Alta F4.